de pausar las relaciones con España por la corrupción de algunas empresas en México. Aquí le voy a entregar la denuncia que recibió el 12 de marzo del 2020 la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad, organizada en Madrid, para que le aclaren por qué encubrieron a la empresa CAF involucrada en el Tren México-Toluca, que pasó de 11 mil millones de pesos a más de 100 mil millones de pesos y además el fraude de mil 580 millones de dólares, sumada a la tragedia de la línea 12 del Metro. Referente a la corrupción también del aeropuerto en Texcoco, que le entregamos la otra vez documentación, aquí le entrego el documento que la funcionaria de la Policía Federal denunció para que, si usted quiere, la atienda a la secretaria Rosa Isela. También Roberto Salcedo Aquino no se presentó para informar sobre este tema y le dejo también otros documentos emitidos por el Tribunal Superior de Justicia Administrativa para que aclaren públicamente la impunidad que hay del 95 por ciento de todos los asuntos y lo mismo pasa con los 69 mil millones de sanciones económicas sin cobrar por el SAT o la Auditoría Superior. Presidente, mi pregunta es ¿se puede dar un informe sobre estos 69 mil millones sin cobrar por parte del SAT? Sí, el SAT puede informar sobre cómo vamos en la recaudación de las contribuciones, no le quiero llamar impuestos, sino contribuciones, cómo han aumentado los ingresos, porque ya no se permite la evasión, no se condonan los impuestos y se avanza mucho. Bueno, tengo información de que ya van a pagar los del grupo Televisa por la venta que se hizo la operación de fusión con Univisión, 15 mil millones. También tengo información que va a pagar Televisión Azteca por el juicio que acaba de resolver la Suprema Corte de Justicia y así las empresas están cumpliendo, yo celebro esto, el que todos estemos actuando, respetando la legalidad, el auténtico Estado de Derecho, que no haya corrupción, que no haya influyentismo. Entonces, nos entregas esa información. Y ya, por último, Presidente…